Lola No, te también están a pelear Que abusador eres Noggi, peleando, peleando, y mira esa Si, te lo cuca, para que lo cuca Corre Corre Ven Lola, come, come Corre 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 Cante Corre 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 No, Madra, pero de acá le hijo Ahí va Nogui, ahí va Nogui, ahí va ladrale, ahí va el campeón, huepa huepa.